Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la sesión del viernes 27 de Economía de Cuarto de la ESO y estamos en el equilibrio del mercado de trabajo. Bueno, como veis aquí, el equilibrio del mercado de trabajo, como en cualquier mercado, pues se llega a partir de una situación en la que vemos una curva de oferta y una curva de demanda, como veis aquí, la curva de oferta. Solo vamos a trabajar con la parte que os comentaba yo que tiene pendiente positiva, no vamos a trabajar con la pendiente negativa, y la curva de demanda y una curva de demanda al uso normal, como es de siempre. Entonces, el equilibrio, como veis aquí, aparece en el punto A, que aparece ahí en medio, en el que al salario W su A se demanden LA unidades. Como veis aquí, esta es la situación de equilibrio del mercado, en la que a un salario W A, que tenemos ahí, marcado, en esta zona aquí en el punto A, pues se están demandando L sub A unidades. Esa es la situación de equilibrio. Y esa es toda la gente que quiere trabajar en el mercado. No hay ningún exceso de oferta, ni ningún exceso de oferta. Entonces, esta situación que tenemos aquí sería la de equilibrio, como la del equilibrio del mercado de bienes. es exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre si yo estoy en una situación como, por ejemplo, WB, que el precio, como veis, el salario es mayor, WB, que está aquí marcado, es mayor que el W A, que sería el equilibrio, ¿no? Entonces, en esta situación, tenemos una cantidad ofrecida de, aquí bien lo veis en el gráfico, de LB, LDB, o LBD, como queráis, y se quiere, perdón, hay una cantidad demandada, LBD, y hay una cantidad ofrecida, LBS, con lo que se produce, como veis aquí, un exceso de oferta, porque esta cantidad que se demanda, es inferior a la cantidad ofrecida. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues, es en el mercado de trabajo, esto, este exceso de oferta, es lo que se llama, como veis aquí, pago. Y por eso es una situación muy peligrosa, cuando, en un mercado, como llamado mercado de trabajo, hay un exceso de oferta, porque, en cualquier otro mercado, cuando hay un exceso de oferta, pues, se bajan los precios y llegamos al nivel de equilibrio, pero, en el mercado de trabajo, cuando hay un exceso de oferta, estaríamos en un paro. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se solucionaría? Bueno, pues, a corto plazo, lo más fácil, que yo lo que hago, es que, casi siempre, es bajar los salarios. Bajar los salarios, como veis aquí la gráfica, que está aquí marcado, con esto que está aquí, que sería la flecha de bajar, desde este salario WB, que es mayor que el WS, hasta el WA, perdón, hasta el WA, que sería el salario de equilibrio. Entonces, así se solucionaría a corto plazo. ¿Segunda opción? Bueno, pues, aumentando la demanda de trabajo, sería hacer que las empresas contratasen más mano de obra, de alguna manera, o bien incentivados por el gobierno, hasta y a largo plazo, o bien, porque se necesite más mano de obra, porque se demande más. Cuando la economía crece, cuando la gente tiene más dinero, se demanda más, y las empresas necesiten más mano de obra, con lo que tienen que contratar más trabajadores, y eso implica que se reduzca el desempleo. O también, de otra manera, que es reduciendo la población activa, con lo que Maltus llamaba frenos, los frenos a la demografía, que Maltus consideraba como, había unos frenos que eran positivos, que eran, pues, la guerra, la muerte, etc., y los frenos negativos, que eran los que desincentivaban a la gente a casarse, y demás, ¿no? Bueno, consideraba esta manera. Pero, hay frenos que pueden ser, bueno, pues, sabéis que en el caso de España, y particularmente en Asturias, tenemos, si no la tasa de natalidad más baja del mundo, si una de las más bajas del mundo, las mujeres tienen su primer hijo muy mayores, pasando la frontera de los 35 años incluso, cuando hace 20 o 30 años, las madres serían ya madres con 20 o 25 años, ¿no? Son frenos Maltusianos, son frenos que la economía o la sociedad propone ante situaciones de un paro estructural grande, ¿no? Que lo debemos de pintar estructural, posiblemente. Y luego tenemos la situación C, en la que hay salarios inferiores al WSA, como en la lista que tenemos aquí, aquí no me acuerdo de poner WSC, vamos a poner aquí ahora en el azul. Y en esta situación, como veis, lo que se produce, esto se llama WSC, lo que se produce es un exceso de demanda, porque la cantidad que se quiere ofrecer a un salario tan bajo, la gente no quiere trabajar, sería LCS, y en cambio, si las empresas a un precio tan bajo, quieren contratar mucha mano de obra, LCS. Entonces, esto sería un exceso de demanda. ¿Qué se da? Porque la gente considera que el nivel de empleo, perdón, de salario tan bajo, que no merece la pena trabajar por él, ¿no? Creo que ocurre, bueno, pues en España, los últimos 10, 15 años, donde, si no fuese por la necesidad tan acuciante de llevarles salud y esas casas, pues la gente no trabajaría, porque ya no se está hablando solo de mil euristas, sino que es gente que está trabajando 10 y 12 horas por 600 o 700 euros, ¿no? Entonces, lo que os digo, hay un exceso de demanda, hay gente que pudiendo trabajar no quieren, porque consideren que el sueldo es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues, la solución más rápida al corto plazo sería incrementar los salarios, o sea, si volvemos otra vez a la gráfica, sería hacer que este WC que lleve tan bajo subiese hasta un nivel W-SUA, con lo que llegaríamos a tener esa situación de equilibrio, ¿no? Pero eso muchas veces hay situaciones en las que hay asociaciones empresariales o grupos de poder que no quieren que se aumente el salario, y sabes lo que está pasando estos días en España con el tema del salario social o la renta mínima y demás, ¿no? Incentivar a la población sería la segunda opción, incentivar a la población para que vaya a trabajar pues bien con ayudas, bien con subvenciones, o bien, bueno, pues, incentivando lo que se llama pues el, bien el teletrabajo, o bien la concertación familiar, la conciliación familiar, o un montón de cosas que haga que la gente, aunque gane menos, se sienta más protegida, ¿no? Pues ayudar con, 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 dando viviendas sociales para que la gente no tenga que pagar el piso, o dando subvenciones a la gente que gane poco, ayude social a la gente que gane poco, ¿no? Y luego tenemos otra opción que llegue bastante mala, que sería la de desmotivar a la demanda de trabajo, o sea, hacer que las empresas no quieran contratar tanta, tanta mano de obra, ¿no? El problema es que la economía llegaría a retraerse y entraríamos en una crisis que sería tan mala como la de la situación de un paro estructural. Bueno, estas serían las situaciones de equilibrio en el mercado, espero que os haya quedado claro, si tenéis cualquier duda me lo mandáis al correo o escribís aquí debajo, o sea, lo que tiene que dar claro es que como tenemos aquí esta situación del mercado de trabajo, la situación de equilibrio solo existe o solo se da aquí en el punto A, ¿no? En el punto A en el que a un W su A se demanda LA que es hielo realmente ofrecido en el mercado, ¿no? En la situación B en la que el W es mayor que el salario de equilibrio, pues hay una LBD y una LBS que nos produce un exceso de oferta porque esta es mayor que esta, por lo que esto es un paro que si dura mucho tiempo como veremos en otras preguntas serían otros itens, otros apartados, serían paro estructural y luego en el punto C tenemos que WC es menor que W su A y en este caso LCD va a ser mayor que LCS S con lo que se produce un exceso de demanda porque lo que os tiene que quedar claro es que a salarios tan bajos como este la gente no se encuentra motivada para trabajar. Espero que os haya quedado claro, lo he dicho, cualquier duda debajo del vídeo o al correo, si necesitáis una sesión presencial y por la tarde me lo mandáis al correo o me lo ponéis debajo del vídeo y lo queráis. Entonces terminamos la sesión de viernes, terminamos las clases de esta semana, queden nosotros 15 días supuestamente por delante, espero que sigáis siendo serios, que no nos volvamos todos locos, un abrazo y hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.